Ok, yey, 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 yao Ok, 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 yao Ey, en realidad les voy a enseñar lo que es un MC Solamente te digo que a eso ustedes no lo sé Dice, entre la fe y la ciencia Yo hago fe en las plazas Y ustedes hacen ciencia en la PC No pueden hacerlo contra mí Cada vez que tengo el estilo Enseguida suelto yo el skill Porque en realidad, esta es la verdad Dice, de la fe y la ciencia Mi fe es tener la cualidad De poder rapear como yo quiero Soltarme en el beat De saber que la fe la tengo siempre en la street Saber patearla como quieras somos whole shit No pueden hacerlo solamente así contra mí Entonces no pueden hacerlo Mi mente solamente te dice que viene para deshacerlo Y puede ser que venga a desarmar tu fe La ciencia con conciencia que vos sos de santa fe Pero te vengo a arruinar con la sangre Cuando voy rapeando no es vocalista Y para rapear contra estos dos mi boca está lista No pueden hacerlo, no es como Didi Sita Pero tranquilo lo mato en la pista Y me parece que no tengo el invento Este elemento Pero no, ustedes no nos llegan ni a un elemento Hey man, vos sabés que lo hago Si quiero en esto no hay criterio Pero la batalla solo significa que me la tomo en serio Le vamos a quedar nosotros dos porque este ni es oponente Solamente este es hater Hey, me parece que no integro Solamente me parece a este lo tomo como un fantoche negro Hey, que te pasa más, man, cuando entro Solamente a la base vengo y penetro Hey, me parece que no aflojo Y el abuso de estos dos le va a quedar todo como Okay, 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 okay Vengo rismando, me pongo a rismar Hey, Mica, lo necrón te dijo con Kobe Porque dice que Kobe lo calienta más Hey, man, me lo voy a enseñar Le digo, ay, la concha me trabé Me te maté Hoy dijiste una que me dijiste en casa Hoy dijiste una que me dijiste en casa Una guapa, bendita, tengo canción Me pasó Ya, 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 ya Cuando rapeo represento a la cultura De verdad que para mí vos sos un cara dura De verdad me parece represento a la cultura Hablar de besos igual le diste un beso al cura Quieras de re, contra, re, mi, mi, puto No puedes hacerlo si quiero apunto yo los punto No puedes hacerlo, en esto ya se expreso Solamente tiro hee-ho que viene en progreso Hey, de verdad que en esto no soy ningún tierno Solamente me parece que a esto lo trato de ciervo Pero por los pueblos te lo digo, mi hermano Solamente tu cuerpo contra el mío queda aplastado Eh, cuando voy rapeando la rima improvisada Que la mente me parece tiro pa' ganada No puedes hacerlo tú misma, son cagadas Estaba tu novia ahí y a mí no me bajaba la mirada Es que te pasa más, men, cuando entro Solamente a la base vengo y penetro A ver qué respuesta tenés Solamente me parece que contra mí vos sí perdés Representando en todos lados No puedes hacerlo porque el beso te viene más improvisado Eh, ni siquiera me sonrojo Y este pelotudo cuando rapea ni me mira a los ojos Eh, ¿qué te pasa, mami, cuando entro? Solamente me parece que ahora soy insecto Eh, me parece no en condena Y vos ni siquiera sentí el gijos Yo lo siento por las venas Eh, cuando entro, mami, cuando suena Solamente él Es una onda Solamente mi hermano te digo que ahora estás muerto No puedes solamente te digo que estás muerto Lo repito porque yo no lo invito Te arranco el corazón después la vena No tenés en el cuerpo Entonces, os pide cuando entro No pueden hacerlo solamente Te digo vengo y me concentro Porque en realidad todo esto no me hace No pueden ser la confesión de tus gustos Te dije mucho, te digo siempre lucho Por el hip hop te digo que ahora lloro con mucho No te miro a los ojos Porque en realidad es la alma Te miro a los ojos y te arranco el alma Así es simplemente porque esa es la vía Solamente en realidad te digo yo no puedo Fue al cura hacerse un exorcismo Salió el demonio Por donde salió, por donde entró Se tiró un pedo Entonces, por ahí entró su demonio Te digo mi hermano Te revuelvo todo el moño Chino 1, 2, 1 4 por 4 Sí, de las primeras réplicas ¿En serio? No sé si es la mía No sé si es la que escucha Ok No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Si se atrevan algo Sigue igual Si se pasan de los cuatro el tiempo Ah, si se pasan de ahí Sí, boludo Con mi rap Hoy te muevo todo el mundo Dice que soy una granada Está dada Porque en mi explosión Sale solamente en seis segundos Hoy no parece Ni siquiera un problema Solamente ni siquiera vos Tienes como un tema De verdad que en esto te envenena Solamente en esto puede ser No tenés ni una idea Ni una idea Solamente se equivoca Cada vez que tengo estiro Siempre viene y sofoca Dice que tengo un problema Tu problema también para rimar Siempre fue tu boca Mi boca larga y todo No pueden hacerlo Me parece Lo hago como a mi modo Me parece Todo el hijo como acostado No tengo frío Porque el hijo está de mi lado Está de tu lado Solamente no concuerda Porque con mi rap Te dejo siempre entre las cuerdas Mi boca larga y todo Yo te acomodo Si tú largas todo Si simple mierda Me parece Es como la instrumental Solamente me parece Verse improvisar De verdad que era como la instrumental Se va a poner feliz Si pasa ahora la final Si pasa la final Solamente intensiva Mi mente enseguida Te dice que es intensiva Dice si pasa la final No pasa nada Gané tres compes Esta y fueron tres seguidas ¿Qué te lo ha contado? Me parece cartelero Solamente el estilo Que viene más sincero Me parece fluidez ¿Qué querés hacerlo? Para mí Te mato otra vez Te mato otra vez Pero capaz que simplifique Y solamente no se ha agrandado Capaz que te lo explique Porque me parece Dice agrandado cartelero No de esta compes Soy el cacique Guasas Guasas ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa hora, guys! ¡Ahora, guys!